que desde que iniciamos nuestra gestión hemos venido dando seguimiento y cada una de estas obras que han sido elegidas en su debido momento pues le estamos respondiendo y que bueno que estamos dando el primer picasso porque cada una de estas obras que nosotros iniciamos pues tratamos de ponerle la velocidad que conlleve para poder terminarla no iniciamos ningún tipo de obra que no pudiéramos terminar ni darle seguimiento por eso esperamos los momentos dados para darle culminación de esta manera nosotros estamos cumpliendo con las comunidades pero también estamos cumpliendo con la ley de presupuesto que habla sobre la participación que debe de tener la comunidad sobre la inversión que hace el ayuntamiento en cuanto a los barrios se refiere esta es una obra que después de haber sido sorteada y usted de haberla elegido tiene un monto asignado de 200 mil 900 pesos 958 con 79 y que consiste en lo que sería poner en piso en porcelanato una tarima que lleva aquí al frente el hormigón así como también el remozamiento en cuanto a pintura y la corrección de esa grieta se refiere esta es una obra que ha sido elegido por usted y que nosotros tenemos la responsabilidad de terminarla porque estamos para cumplir esos mandatos que bueno que sea la misma comunidad quien se haya interesado a través de la junta de vecinos de tener una participación activa desde que se hiciera un proceso tal como decía Carlos hasta el llover aquí que se dé el primer Picasso y luego a una etapa final que estemos de inauguración y que bueno que están ustedes unidos porque tenemos experiencia señores de junta de vecinos que inician un proceso y después abandonan todo y más luego salen después diciendo que algún proceso no se ha llevado a cabo o tiran la toalla y todo se lo dejan a los otros sin embargo aquí Alberto quiero pedirle a la comunidad conjuntamente con ustedes lo de la junta de vecinos a que no se despegue en un solo momento con tal de que esta obra llegue a su destino final esta no es una obra que no es de Alberto no es de Marisa que tanto vive trabajando por eso porque es de su comunidad o de Sorala o de Naya en particular esto es de la comunidad entonces la responsabilidad no solo es de la presidencia de la junta de vecinos ni de un comité de seguimiento ni del ayuntamiento específicamente es de todo y cada uno de ustedes tiene que brindar su granito de arena apoyar señores porque porque a medida que ustedes apoyan la persona que esta aquí construyendo se le facilita la cosa mas fácil se puede pagar menos mano de obra y se pueden hacer rendir los materiales y lo que se iba a hacer con 150 mil pesos se puede hacer con 125 por ejemplo y necesitamos entonces que la comunidad se integre no es una obra grande pero eso fue lo que ustedes eligieron en cuanto a lo que les tocó en su presupuesto vendrán otro proceso que de la misma manera ustedes se van a reunir y van a elegir otra cosa como ustedes entenderán ningún gobierno ni gobierno central tiene para resolver todos los problemas a un mismo tiempo pero paso a paso podemos ir llenando los cometidos y podemos ir rellenando la falta que están haciendo de los malos y chin a chin vamos haciendo cosas y la transformación se va abriendo que están haciendo